El presidente de la república en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales nombra a partir de la fecha a la doctora Clara María González, secretaria jurídica del departamento administrativo de la presidencia de la república, doctor Juan Carlos Soler, viceministro de la participación e igualdad de derechos del ministerio del interior, doctor Andrés Pardo Amézquita, viceministro general del ministerio de hacienda y crédito público, doctora Carolina Rojas, viceministra de minas del ministerio de minas y energía, doctor Luis Fernando Pérez, viceministro de educación superior del ministerio de educación nacional, doctora María Claudia García, viceministra de políticas de normalización ambiental del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, doctor Luis Fernando Mejía, director del fondo de garantías de instituciones financieras, FOGAFIN, doctor Manuel Esteban Acevedo, presidente del instituto colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior del ICETEX, doctora María Figueroa, directora general del instituto colombiano para la evaluación de la educación, ICFES, doctora Victoria Restrepo, directora general de la agencia nacional inmobiliario Virgilio Barco Vargas. A continuación, se hará la toma del juramento a los funcionarios designados por el presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Muy buenos días a todos, señoras y señores, por favor levanten su mano derecha. Juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren a los cargos para los cuales habéis sido designados. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os lo premien, si no, él y ella os lo demanden. Bienvenidos al gobierno. A continuación, se firma el acta de posesión en su orden. Firma la doctora Clara María González como secretaria jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Firma. Firma el doctor Jorge Mario Ismar, secretario general de la Presidencia de la República. Y firma el señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. A continuación, firma el acta el doctor Juan Carlos Soler, viceministro de la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior. Gracias. Firma el doctor Jorge Mario Ismar, secretario general de la Presidencia. Firma el señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Gracias. A continuación, firma el doctor Andrés Pardo Amézquita, viceministro general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Firma también el acta el doctor Jorge Mario Ismar, secretario general de la Presidencia. Y firma el señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Gracias. 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 A continuación, firma el acta de posesión la doctora Carolina Rojas, viceministra de Minas del Ministerio de Minas y Energía. Firma también el acta el doctor Jorge Mario Ismar, secretario general de la Presidencia. Y firma también el presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Firma el acta el doctor Luis Fernando Pérez, viceministro de Educación Superior del Ministerio de Educación. Lo acompaña la firma del doctor Jorge Mario Ismar, secretario general de la Presidencia. Y el presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Gracias. Gracias. Muy bien. Firma el acta de posesión la doctora María Claudia García, viceministra de políticas de normalización ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. firma el acta del doctor Jorge Mario Ismar, secretario general de la Presidencia. Y firma el señor presidente, doctor Iván Duque Márquez. Gracias. 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 El acta de posesión el doctor Luis Fernando Mejía, director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin. Lo acompaña la firma el doctor Jorge Mario Ismar Robledo, secretario general de la Presidencia. Y firma el presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Firma el acta de posesión el doctor Manuel Esteban Acevedo, presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, el ICTEX. Firma el doctor Jorge Mario Ismar, secretario general de la Presidencia. Firma el señor presidente, doctor Iván Duque Márquez. Firma el acta de posesión la doctora María Figueroa, directora general del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, el ICTEX. Firma el acta el doctor Jorge Mario Ismar, secretario general de la Presidencia. Y por supuesto, el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Y finalmente, firma el acta la doctora Victoria Restrepo, directora general de la Agencia Nacional Inmobiliario Virgilio Barco Vargas. Acompaña la firma el doctor Jorge Mario Ismar Robledo, secretario general de la Presidencia. Y el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Señoras y señores. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Muy buenos días a todos. Quiero empezar por saludar al presidente del Congreso, al doctor Ernesto Macías Tobar. Quiero saludar con su presencia al señor registrador nacional del Estado Civil, al doctor Juan Carlos Galindo. Saludar también al honorable magistrado Felipe García. Darle un saludo también especial al señor secretario general de la Presidencia, al doctor Jorge Mario Ismar. Saludar a la señora ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, a la señora ministra de Justicia Gloria María Borrero. Saludar a la señora ministra de Justicia Gutiérrez, a la señora ministra de Justicia Gutiérrez. Saludar a Silvia Constaín, la señora ministra de la STICS, gran amiga también. A la doctora María Fernanda Suárez, nuestra ministra de Minas, compañera mía de colegio. Nunca dejo de recordarla cuando la veo Quiero saludar con mucho agrado al señor exfiscal y exprocurador general de la Nación Doctor Alfonso Gómez Méndez, nos honra con su presencia Doctor Alfonso Y darle un saludo con todo el afecto a María Juliana que está hoy aquí con nosotros Para mí esta toma de posesión tiene muchos significados por los ciudadanos que hoy asumen estas posiciones Y quiero hacerles algunas menciones Quiero empezar por exaltar a la Doctora Clara María González Quien asume como Secretaria Jurídica de la Presidencia Es curioso, la vida tiene momentos y episodios simpáticos Pero la Doctora Clara María fue mi profesora en la universidad Entonces he sabido recompensar los buenos conocimientos que me ha transmitido a lo largo de los años La verdad es que la Doctora Clara María González es una mujer de gran rigor Y de gran amor por este país Una mujer profundamente estudiosa Con valores a prueba de todo Y creo que su presencia al frente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República No solamente exalta sus condiciones de jurista Sino sus condiciones de funcionaria ejemplar Doctora Clara María, muchas gracias por unirse a este equipo Le expreso mi cariño y mi gratitud Al Doctor Juan Carlos Soler Quien asume ahora el Viceministerio del Interior Le quiero también destacar sus años de servicio Con las comunidades en el país Es una persona que ha tenido la posibilidad de conocer a profundidad Las reclamaciones, las necesidades Y los derechos de muchos grupos poblacionales de nuestro país Creo que su experiencia en el servicio del Viceministerio del Interior Nos va a permitir a nosotros profundizar en lo que hemos denominado el diálogo social Si el país construye diálogo social, Doctor Soler La protesta social no será la primera opción El diálogo social es la forma de recuperar la confianza en la ciudadanía Y usted va a tener esa enorme tarea con la Ministra Nancy Patricia Gutiérrez Lo felicito por su designación Quiero decirle al Doctor Pardo Que tenerlo en el Viceministerio de Hacienda es un honor Estábamos acostumbrados a leerlo en los medios económicos A leer todos sus reportes, sus estudios Y el hecho de haber hecho esa transición ahora al servicio público Y hacerlo con su rigor académico y con la credibilidad que usted tiene En los mercados financieros Es una gran ganancia para el Gobierno Nacional Lo recibo como Viceministro con un gran aprecio por su trabajo Bienvenido Doctor Pardo Doctora Carolina Nos hemos conocido durante más de 20 años Nos conocimos desde épocas de estudio Y la conocí como funcionaria en el Ministerio de Hacienda Sé como nadie Creo que el rigor con el que usted se ha destacado profesionalmente Y creo que la experiencia de los últimos años en el sector mineroenergético Van a contribuir mucho a que este país sepa valorar Con el debido rigor ambiental y social que se merece Una industria que ha tenido tantas repercusiones históricas en nuestro país Esperamos que su carácter y su firmeza también nos ayuden mucho a enfrentar ese flagelo De la minería ilegal y criminal en el país Y estoy seguro que gana Colombia una gran funcionaria con su presencia Muchísimas gracias Yo quiero darle también un saludo lleno de aprecio A quien ha sido ya durante varios días Nuestra mano derecha con la doctora María Victoria En la cartera de educación Estuvimos ayer en un recorrido muy intenso En la ciudad de Mocoa Y creo que La forma en la que representó al Ministerio Ministra Nos muestra a nosotros Que tenemos Una persona comprometida con dos grandes objetivos Este país tiene que dar el salto A la gratuidad Para los sectores más vulnerables de la población En la educación superior Y yo estoy seguro que usted va a ser Quien va a permitir a nosotros lograr ese objetivo Viceministro Y veo que aquí el Ministro de Niños Ha estado muy activo Yo estoy que lo dejo posicionado de una vez Lo felicito por esa familia tan bonita Una cosita doctor Luis Fernando Que no se me puede olvidar Usted tiene una meta también muy grande Y ayer la mirábamos Ministra Hay que llegar a los lugares apartados Del país Con la educación digital Tenemos muchas expectativas Y sé que su liderazgo lo va a permitir Doctora María Claudia Se une usted Al gobierno y al Ministerio de Ambiente Con una responsabilidad muy grande Y es que este va a ser el gobierno De las grandes transformaciones ambientales Hemos tenido gobiernos De grandes discursos ambientalistas Pero que tienen un gran divorcio Entre el discurso y el recurso Queremos darle solvencia y solidez Al Ministerio en términos financieros Pero más que eso Instaurar en el país una cultura De respeto por el medio ambiente Que se plasme en varios objetivos En estos cuatro años Vamos a dar un salto real A que este país tenga La mayor capacidad instalada De energía renovable De su historia Y vamos a hacer una reforma En el sistema nacional ambiental Que nos asegure La total despolitización Que nos asegure Un sistema integral De manejo de cuencas Y que sembremos En los colombianos Una cultura De reducción De reciclaje Y de reutilización Que nos permita ser un país A la vanguardia De la reducción De la huella individual De carbono Muchas gracias Doctora María Claudia Doctor Luis Fernando Mejía Entramos a trabajar juntos El mismo día Al Banco Interamericano De Desarrollo En agosto del 2001 Lo veo ahora Con su señora Su hija Sus dos hijitas Y le quiero decir Y le quiero decir Que es un orgullo Para Colombia Su servicio Como Tecnócrata Pero su servicio Como patriota Usted ha ocupado Posiciones muy importantes En el Ministerio de Hacienda Y en el Departamento Nacional De Planeación Hoy se incorpora El equipo económico De este gobierno Un equipo económico Que tiene la responsabilidad De hacer una gran reactivación De que tengamos Un muy buen nivel De crecimiento Y que permitamos Que en este país El crecimiento Y el desarrollo empresarial Tengan como objetivo La equidad Que es estar al servicio De los más necesitados Bienvenido Doctor Luis Fernando Al gobierno Doctor Manuel Usted llega A cumplir una tarea Son muchos Los colombianos Muchos Los que han tenido La posibilidad De ver en el ICTEX Un vehículo de progreso Que han encontrado En el financiamiento De la educación La posibilidad De construir un sueño Yo tuve el honor Como senador De participar En la última Reforma del ICTEX Hoy Creo que el ICTEX Tiene que ser Un vehículo Que permita Que más estudiantes Accedan Al crédito educativo Pero sobre todo Que la oportunidad De formarse Constituya Un eje De transformación De la persona Por la persona La ministra María Victoria Angulo Me habló mucho De usted Tuvimos la ocasión De conocer Lo que ha sido Su trayectoria Y nos honra Que esté participando En el gobierno En esta responsabilidad Queremos que más jóvenes En Colombia Tengan acceso Al crédito educativo Queremos Un sistema De crédito educativo Que realmente Le permita Al estudiante No estar amarrado De por vida Pagando un crédito Y por eso Hicimos la reforma Ahora El reto suyo Es profundizarla Muchas gracias Por estar acá Doctora María Usted asume El ICFES El instrumento De evaluación Y medición Por excelencia Del sistema Educativo Nacional Yo quiero Aprovechar Esta ocasión Para decir esto De nada Nos sirve A nosotros Como país Quedarnos En la evaluación Fría De la educación Hay un Plurito Internacional En función De las pruebas PISA Pero las pruebas PISA Solamente son Uno de los Múltiples Mecanismos De evaluación De nada Nos sirve A nosotros Mejorar En las pruebas PISA Si no hacemos La transformación Integral Del capital Humano En nuestro país Y la tarea Que usted asume Ahora Espero Que la adelante Con esa trayectoria Al servicio De uno de los Grandes pilares De nuestro gobierno Y es la formación Integral del ciudadano Donde los valores Y los principios Vuelvan a ser Protagonistas De los egresados Del sistema educativo Porque para mí Nunca sale Ni un ICFES Ni una prueba PISA Lo que sale Es un ser humano Y tiene que ser Un ser humano Con una formación Integral Doctora Vicky Me complace Mucho Designarla Al frente De una agencia Tan importante En el manejo De los activos Del Estado Usted ha tenido Una trayectoria Pública Muy exitosa Ha trabajado En programas Importantes Para la seguridad Nacional Y ha trabajado Al servicio De comunidades Muy vulnerables Hoy en su experiencia De gerente Y de gestora Pública Que asume Al frente De la Virgilio Barco Del Virgilio Barco Es para que En el Estado Le pongamos Gerencia Atención Protección Y respeto Por los activos De la Nación Yo espero Que esta institución Que es promotora De grandes proyectos Se convierta En un ejemplo No solamente Dentro del gobierno Central Sino también Hacia los gobiernos Regionales De nuestro país Bienvenida Bienvenida al gobierno Cada una De las personas Que hoy Toma posesión Para mí Son un orgullo Pero deben ser Un orgullo Para ustedes Como familiares Y tienen que ser Un orgullo Para todo Nuestro país Llevamos Poco menos De 15 días En el gobierno Y le hemos Mostrado al país Que aquí hay Un gobierno Que está Decidido En recuperar La legalidad En promover El emprendimiento Y tener Como el objetivo La equidad Ayer estuvimos En Mocoa Y ayer Le expresé Al país Cuál es Nuestra agenda En materia De lucha Contra la corrupción Y esta es Una semana Importante Donde tenemos Que repetir Ese Ese mensaje La lucha Contra la corrupción No tiene Partido político No tiene Ideología Tiene que ser Una tarea De todos Los funcionarios Nosotros Presentamos Al Congreso Un paquete Muy importante De medidas De lucha Contra la corrupción Paquete Que promovimos Durante largos Meses En todo el Territorio Nacional Y esta Semana Se va A celebrar La elección Donde los ciudadanos Tendremos que Seguir a la calle A votar La consulta Yo he dicho Públicamente Que la voy a votar Porque aquí se trata De unir esfuerzos Y aunque haya Coincidencias Con el paquete Legislativo Que nosotros Presentamos Es un deber Ciudadano En la conciencia De cada cual Asistir a las urnas Y votar Las preguntas Con las que se siente Identificado Pero mandarle Un mensaje A Colombia Uno solo Y es que En la lucha Contra la corrupción Todos los esfuerzos Sirven Todos los esfuerzos Multiplican Nuestra tarea Y ver Funcionarios De la honorabilidad Y la talla De ustedes A mí me compromete Aún más En que vamos A hacer Todo lo que se Requiera Para derrotar Ese flagelo Y el otro Mensaje Que quiero Compartir Tiene que ver Con la equidad Como lo escucharon Ahora Hay muchas veces Especulaciones Hay muchas veces Señalamientos Propios De la política Nosotros no estamos En contiendas Electorales Ni estamos En la batalla De las mentiras O las manipulaciones Nosotros lo que queremos Es darle un mensaje Claro al pueblo Colombiano Y es que Nuestro programa De reactivación Económica Está orientado A hacer una Gran transformación Social ¿Cuál es? Formalizar El empleo Que haya más ciudadanos Que tengan Un empleo formal Con el que puedan Soñar Con su futuro Que tengamos Ciudadanos Que cuando trabajen Puedan Tener mejores Ingresos Porque la excesiva Carga tributaria Los que generan Empleo Sean micro Pequeños Medianos O grandes Empresarios Lo único que hace Es anclar Y amarrar Nuestra economía Y tenemos Que pensar En la equidad En función También De que esta Reactivación Económica Nos dé Los recursos Para avanzar En materia De educación En materia De salud En materia De cultura En materia De vivienda Entonces Empezamos Esta semana Con estos Mensajes Y con estos Grandes Funcionarios Para decirle Al pueblo Colombiano Que esta Agenda Que es la Agenda De un futuro Para todos Está marchando Y está Empezando A demostrar Los colombianos Que aquí Se dice Y se hace Que aquí No hay Diferencia Entre el Discurso Y la Acción Del Estado Y bienvenidos A esa Transformación Del país Muchísimas Gracias Muy bien De esta manera Damos por Concluido El presente Acto Les agradecemos Su amable Asistencia Y les deseamos A todos Un feliz Día No hay No hay Gracias por ver el video.